Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Joana Torres, soy la directora del programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales y les damos la bienvenida a esta nueva sesión que tenemos dentro de nuestra programación de universidades con las cuales Colfuturo tiene convenio, a la sesión que tenemos hoy con QUT, una universidad con quien firmamos ya convenio hace tres años y ofrece a los beneficiarios de Colfuturo la opción de recibir cinco becas del 100% para estudiantes de doctorado, tres becas del 100% para estudiantes en maestrías de investigación y para todos los estudiantes que van a hacer posgrados en coursework, es decir, no en investigación, un 25% de descuento en el valor de la matrícula. Estos beneficios aplican para quienes son seleccionados por Colfuturo en su convocatoria anual, estamos preparándonos ya para la convocatoria del 2021 y la mañana de hoy, Patrick, que es nuestro contacto, nuestro allegado en la universidad, pues les va a dar la información sobre esta institución para que ustedes empiecen a explorar esta alternativa dentro de su proyecto de estudios. Patrick, buenos días, bienvenido a la sesión, te doy la palabra. Gracias, Joana, y gracias a todos que están hoy en día en esta sesión de Colfuturo. Como dijo Johana anteriormente, yo me llamo Patrick Hartney, vivo aquí en Brisbane, estamos hablando anteriormente, son a la una de la mañana, entonces soy como 16 horas de diferencias entre Colombia y Australia en este momento. Y hoy voy a querer hablar un poquito más sobre QT, pero al mismo tiempo quisiera hablar un poco más también sobre donde estamos situados en la ciudad, que es Brisbane, en Australia, un poco más sobre las becas y la vida estudiantil, si ustedes deciden de llegar a Australia con nosotros aquí en Brisbane. Entonces iniciaré este programa. Entonces, ¿dónde está Brisbane en Australia? Nosotros estamos en el norte del país, es un lugar muy bello, es muy moderno, tenemos casi tres millones de habitantes en Brisbane, Brisbane, igualmente nosotros vivimos en un área subtropical de Australia, en este momento aunque va a ser invierno, en este momento dice que está siendo 12 grados, pero durante las áreas de, o no, las temperaturas de invierno va a bajar un poquito más en los próximos meses a 10, a 15 grados durante el día, y en verano va a subir más como a 30 grados durante el día. Entonces sí va a hacer calor durante el verano. No estamos muy lejos también de Sydney, si están, quisieran ubicarnos, estamos una hora por avión a la ciudad de Sydney y como 45 minutos en tren para un lugar que se llama el Gold Coast. Y el Gold Coast es el Miami o el río de Janeiro de Australia, y muchos de nuestros estudiantes que les gustan las playas y les gusta surfear, no están muy lejos de nuestra ciudad de Brisbane. Como digo, la temperatura es muy, muy bello durante el año. Igualmente en Brisbane, por la temperatura, nosotros las pasamos al aire libre, muchos de los estudiantes o personas que viven en la ciudad, siempre están en bicicleta, hacemos muchas escalas de aire libre, porque ahí tenemos montañas, y hacemos muchos trekking igualmente por la ciudad. Entonces los estudiantes, por lo general, se las pasan a las afueras todo el año. Igualmente nosotros pensamos que Brisbane es la ciudad perfecta para vivir aquí en Australia, porque por lo primero es por la ciudad no es tan grande, comparados a otras ciudades en Australia como Sydney o Melbourne, que son más reconocidas, podríamos decir. Y lo bueno de eso es que la calidad de vida en Brisbane, por ser, no es tan grande, no tenemos tanto trancón, cuando estamos viajando por las carreteras, al igual no es tan caro, estamos viendo como un 25% de costo de vida es menos que en las otras grandes ciudades de Australia. Y eso es bueno, porque muchos de los estudiantes, obviamente, cuando están viviendo en Brisbane, no tener que pagar tanto por semana o por mensualidades para sus alonjamientos, para su transporte, es muy importante cuando están viviendo con nosotros. Entonces, eso es algo bueno que es saber cuándo están viviendo en Brisbane. Al igual, por tener una tarjeta de la universidad, ustedes pueden tener el 50% de descuento en todo el transporte público de la ciudad de Brisbane, que eso es muy bueno. Ahora, si ustedes deciden de llegar a Australia con QUT, al tener su carta de oferta de QUT, ustedes van a estar entrando en nuestro Camp Down to QUT, que es una orientación de 10 semanas antes de llegar a la universidad. Y nosotros vamos a enviarles muchos tips, podemos decir, de la vida de Australia, qué tipos de ropa de traer con ustedes cuando están viajando a QUT. Ustedes van a poder conocer a otros estudiantes que van a llegar a estudiar en la universidad de todas partes del mundo. Y al final del día, tenemos al llegar de la orientación en Australia, puedes conocer ya a varias personas que ya conociste por nuestro Facebook chat que tenemos a todos los estudiantes antes de llegar. Y eso es importante y de tener amigos, personas que ya se están apoyando antes de llegar a Australia. Entonces, se llama Camp Down to QUT y tenemos, como te digo, ustedes pueden pertenecer a nuestro Facebook group chat y tenemos a un grupo de Instagram igualmente como parte de este servicio. Otro servicio que podemos apoyar a todos los estudiantes de ColFuturo es que nosotros también tenemos una área de alonjamiento para los estudiantes. Tenemos varias áreas que tenemos de oportunidades de quedarse con QUT. Tenemos como casas de familia australianas, si hay salud, quieren quedarse con ellos. Tenemos las áreas de complejo, bueno, son apartamentos de aquí en Brisbane con otros estudiantes de QUT. Tenemos casas que son tal vez un poco menos costosos, pero igualmente tal vez no tienen tantos lujos como en uno de los lugares estudiantiles que ofrecemos a los estudiantes. Unos tienen piscina, unos tienen áreas de gimnasio. Entonces, depende cuál es el precio del estudiante, nosotros podemos encontrar el mejor alonjamiento, casa o departamento para el estudiante. Entonces, nosotros lo ofrecemos gratuitamente, ese servicio. Y ahí tengo unos varios costos de inicio en la llegada a Australia que tal vez no muchos de ustedes saben, pero por lo general es de $2,500 a $2,800 para establecerse en la primera llegada en Australia y eso es para tener una casa o un departamento. Y los gastos por mes después de eso serían de $1,600 a $1,800 australianos. Ahora, lo importante es que tengan que saber que esos son dólares australianos, que es mucho más bajo que el dólar americano en este momento. Y por eso nosotros podemos apoyarlos antes de llegar a Australia y encontrar un alonjamiento para ustedes. Y aquí hay varias fotos que se pueden ver en cómo se ven los cuartos para los estudiantes de QUT. La otra cosa que ofrecemos como parte de nuestro servicio de la universidad es que nosotros tenemos un servicio de airport reception. Nosotros como la universidad estaremos en el aeropuerto de Brisbane esperándolos a ustedes a su llegada y de ahí nosotros los vamos a llevar el transporte para llevarlos directamente a su alonjamiento en Brisbane. Ahora, lo único que tenemos que decirles a ustedes es que nos den tres días mínimo con todos sus, ¿qué podemos decir?, con sus vuelos para poder saber qué día y a qué horas van a llegar en Brisbane. Entonces, es algo que es gratuito para todos los estudiantes de Ecole Futuro. Ahora, QUT. La universidad tiene dos campos. Tenemos más de 50,000 estudiantes adentro de la universidad. Y de ahí tenemos aproximadamente 9,000 estudiantes internacionales de más de 120 países. Y si pueden ver en esta foto, las dos áreas que pueden ver aquí son los dos campos que ofrecemos a nuestros estudiantes. El que está en el centro de esta foto se llama Gardens Point Campus. Este es el campus principal de la universidad. En este campus tenemos como 30,000 estudiantes. Y aquí son para estudiantes, y son las áreas que ofrecemos en este campus, son las áreas de negocios, ingeniería, tecnología, matemáticas, diseño y arquitectura, leyes y justicia. Entonces, estas son las áreas principales de este campus que ofrecemos aquí. Y en el otro campus, hacia la izquierda, estamos como a 3 kilómetros del otro lado de la ciudad de Brisbane. Se llama Kelvin Grove Campus. Este campus es, en términos de población de estudiantil, es más pequeña. Tenemos como 20,000 estudiantes aquí, aunque el área en sí es más grande, porque aquí tenemos nuestro estadio de fútbol, nuestras canchas de tenis, de básquetbol. Y aquí, en este campus tenemos las áreas y las facultades de Creative Industries, que es nuestra área de arte. Tenemos nuestro colegio de inglés, las áreas de salud. Y finalizando, tenemos nuestra área de educación. Ahora, tenemos un bus que va de un campus al otro. Cada 10 minutos es gratuito para los estudiantes que pueden usar este transporte de la universidad. La otra cosa que es muy buena de QUT es que estamos en el centro de la ciudad. O sea, y estudiantes pueden usar el transporte público que tenemos paradas de barco para nuestro campus de Gardens Point. Entonces, no hay muchas universidades en el mundo donde estudiantes pueden llegar en barco a sus clases como parte de la universidad. Entonces, es algo muy bello de tener eso. Al igual, hay, como les digo, con la tarjeta de QUT, ustedes pueden usar todo el transporte público de la ciudad. Y por lo general, los estudiantes viven en el centro de la ciudad de Brisbane, donde tenemos las áreas de alojamiento. O si pueden ver, abajo de la pantalla a la izquierda, tenemos South Bank. Y esta área es muy bella, son muchos jardines botánicos aquí en este lugar. Al igual, tenemos restaurantes, hay una playa artificial y está como a 10 minutos caminando a nuestro campus de Gardens Point. Y esta es la otra área donde tenemos los estudiantes que viven para llegar a estudiar con QUT. Entonces, muy, muy bellos los lugares para poder vivir y estudiar aquí en Brisbane. Ahora, los rankings de QUT, podemos decir que en el 2020 rankeamos, perdón, 214 en el QS rankings de 2020. En el Times Higher Education estamos, globalmente estamos en el 180 en el mundo. Y en el Times Higher Education somos la universidad número uno en Australia para Young Universities. Y somos el número 14 en el mundo para universidades jóvenes del mundo. Entonces, en términos de los rankings, eso es muy importante. Por eso es una de las razones que QUT y ColFuturo trabajamos muy cerca. Porque es muy importante tener rankings para que ustedes puedan llegar y estudiar a varias de las áreas que ofrecemos en la universidad. Las otras cosas que ofrecemos como parte de QUT es que nuestra universidad fue, tenemos más entrepreneurs adentro de nuestra universidad que cualquier otra universidad en Australia. Entonces, no es nada más las áreas de los cursos que ofrecemos, pero igualmente las otras áreas para acompañar y ayudar a los estudiantes que tienen ideas de entrepreneurship. Estamos apoyando a estos estudiantes y cada año ofrecemos casi 200 mil dólares australianos para el apoyo para estudiantes que tengan buenas ideas y crecer esas ideas como buenos, podemos decir, para negocios, podemos decir, para su futuro. Entonces, eso también se ofrece como parte de la universidad. Igualmente, la universidad en sí hemos invertido más de medio billón de dólares en los últimos cinco años en la infraestructura de la universidad. Como pueden ver en una de las fotos aquí en la izquierda, parece la gran barrera de coral. Esta es una pantalla gigante, es una pantalla de dos pisos, se llama el cubo y es la pantalla interactiva más grande del mundo en este momento. Y esto está adentro de nuestra área de ciencias y tecnología, nuestro edificio. En la otra foto a la derecha aparece el Death Star de los Star Wars. Esa es una esfera que pesa más de medio tonelada y eso también está en nuestra nueva área de educación. Y aquí es una pantalla interactiva igualmente que se ofrece donde enseñamos varias cosas de educación que estamos ofreciendo en la universidad. Y por tercera es uno de nuestros nuevos edificios de Creative Industries, industrias creativas, que por esta razón que construimos este nuevo edificio, firmamos un convenio con YouTube de Asia para hacer contenido para ellos. Ahora, en el caso de orientación, para que tengan una buena idea, para el próximo año, orientación de QUT inicia del 22 al 26 de febrero de 2021 como nuestro primer semestre. En el caso que no lleguen en el primer semestre del próximo año, tenemos el semestre 2, que la orientación empieza el 19 al 23 de julio. Ahora, esta área de orientación me encanta mucho porque ahí van a encontrar, van a registrarse en sus clases, van a conocer a muchos de los estudiantes en sus programas, van a tener, ahí obtienen su identificación de la universidad, y tenemos sesiones adentro de la universidad en relación a la ciudad de Brisbane, en Australia, cómo vivir en esta ciudad igualmente. Y aquí hay varias fotos de este año de la orientación que tuvimos. Igualmente, nada más quería decirles que hay un apoyo para todos los estudiantes internacionales que damos como parte del servicio de QUT, y eso significa en las áreas que es todo gratuito, obviamente tenemos un área de salud adentro de la universidad, tenemos personas que si ustedes están extrañando a casa, a sus papás, a la novia, al novio, tenemos servicio también para apoyarlos a ustedes, para tener este, como counseling, que nosotros le llamamos como parte del programa igualmente. Ahora, ¿cuáles son las áreas de estudio que ofrecemos en QUT? Por tener casi 50 mil estudiantes, obviamente tenemos varias áreas que ofrecemos de estudios en QUT, en realidad tenemos 650 cursos que ofrecemos. Ahora, por tener las áreas que yo les voy a ofrecer como maestrías, o en las áreas de PhDs, les puedo decir que en las áreas de Creative Industries, por lo general, tenemos Media Communications, que tenemos eso como parte de nuestra maestría. Media Communications en Australia, nosotros fuimos rankeados el número uno en Australia, y estamos rankeados en el número 35 en el mundo como parte de este programa. Ahora, en las áreas de, también igualmente tenemos arquitectura como una maestría en QUT. IT, obviamente, por ser Quincy University of Technology, tenemos las áreas de tecnología que ofrecemos aquí como maestrías de dos años. Tenemos las áreas de Computer Science, Information Systems, Software Technologies, pero tenemos otras áreas como Cyber Security, que tal vez sea algo importante para ustedes. Entonces, Technology, por ejemplo, es algo muy, muy, este, un área muy importante para la universidad, y muy buena rankeada al igualmente. En términos de ciencias y matemáticas, ofrecemos varias áreas que, en estas áreas, pero por lo general, estas áreas están más en las áreas de investigación, más que las maestrías. La otra área que ofrecemos es negocios, con muchas de las otras universidades en el mundo. QUT fue rankeada número 85 en el mundo este año, por Trans Higher Education. Al igual, una de las áreas que me encanta mucho de estas áreas de negocios, es que también nosotros tenemos la triple corona de, la triple corona de acreditación internacional, de escuelas de negocios, y eso significa que tenemos la acreditación de los Estados Unidos, tenemos la ECUIS, que es la europea, y tenemos el AMBA, que es el Association of MBAs, que es la internacional de maestrías de negocios, y estas tres acreditaciones se llaman la triple corona. ¿Qué significa esto como para ser, si eres un estudiante de QUT? Es que al final de tus estudios en QUT, si tú decides de estudiar, trabajar o continuar tus estudios en los Estados Unidos, en Europa, como podemos decir en España, Francia, si van a Japón, a China, o regresan a, obviamente a Colombia, ustedes ya están acreditados en cualquier lugar en el mundo, por tener las tres acreditaciones internacionales del mundo. Entonces, eso significa que tenemos las áreas de contabilidad, advertising, economía, finanzas, fue la ganadora en Australia, el número 44 mundialmente, tenemos international business, que es muy popular, mercadeo, y public relations. Entonces, esas son las áreas de negocios que ofrecemos adentro de la universidad. La otra área que es muy, muy popular, y también en las áreas que somos buen rango, es en las áreas de ingeniería, y es una área de que les puedo decir que en Australia es muy buena reconocida, porque aquí necesitamos más ingenieros en Australia. No sé si es algo similar en Colombia igualmente. Las áreas que ofrecemos en ingeniería son para las maestrías en química, civil y en construcción, civil y en construcción, eléctrica, mecánica, y tenemos project management. Las ventajas de las áreas de ingeniería de QUT es que la duración son dos años, y al final de este programa, nosotros tenemos acreditación con Engineers Australia. Ya sé que tal vez eso no signifique mucho para los estudiantes de Colombia, pero en realidad es que al final de su programa en QUT ustedes ya son, pueden trabajar como ingenieros en Australia y ya son acreditados en Australia como ingenieros, que no muchas otras universidades pueden ofrecer este tipo de acreditación como parte de sus, de sus cursos de la universidad. La otra área que ofrecemos es en las áreas de educación, y tenemos áreas de Early Childhood, Primary School, Secondary, y TESOL que es Teaching English as a Second Language. Entonces son las áreas que ofrecemos como maestrías en la universidad. Estas son las áreas que también ofrecemos varias áreas de maestrías, más mucho que ver con investigación, si están interesados. Las áreas de salud, Biomedical Science, Nursing, Nutrición, Deportes, Farmacéuticos o Dietary, entonces ofrecemos muchas de las áreas de salud menos medicina. Entonces eso es algo que están buscando de hacer en Australia, desafortunadamente QUT no lo ofrece. La mayoría de las áreas de salud también como parte de nuestros programas lo ofrecemos más que nada en las áreas de investigación. Y por final tenemos Derecho. Aquí en realidad tiene la escuela o la facultad de Derecho más grande en Australia. Tenemos casi 4,000 estudiantes estudiando Law and Justice como parte del programa. Por lo general nuestras maestrías duran dos años como parte de nuestro programa de Derecho y Justicia. Para que sepan un poquito más cómo nosotros trabajamos las maestrías de coursework, es que QUT es muy reconocida como la universidad del mundo real. O nosotros nos llamamos The University for the Real World. Eso significa que nosotros usamos teoría y usamos práctica como parte de sus cursos. Entonces muchos de los estudiantes van a, obviamente, tratamos que todo lo que hacen como parte de sus estudios en QUT, van a tener que tener un área de práctica al mundo real o un trabajo con una empresa como parte del programa durante su tiempo con QUT. Y eso es por eso que nos ha hecho muy, hemos crecido mucho en esta área y nos hemos reconocido en Australia mucho como la universidad que no nada más aprendes la teoría, pero igualmente, como te digo, hay mucha práctica como parte del programa. Ahora, cada semestre el estudiante va a hacer cuatro materias por semestre y en cada materia va a incluir los próximos. Un lecture, los lectures son las clases grandes, por lo general va de 100 estudiantes hasta 500 estudiantes por cada lecture y ustedes también van a tener que hacer un tutorial. Y el tutorial ahora sí es una clase mucho más pequeña. Los estudiantes, ahí es donde pueden preguntar muchas preguntas al profesor y ahí, por lo general, son 20 estudiantes por tutorial. Cada sesión también hay unos programas que tienen que hacer un laboratorio como parte del programa y a veces tienen que hacer el laboratorio más otros talleres como parte del programa igualmente. Entonces, por lo máximo, nosotros le llamamos contact hours con un profesor, sería de seis a ocho horas por semana y de ahí nosotros pensamos que el estudiante va a hacer otras ocho horas de estudios ellos mismos, solos podemos hacer como parte de cada materia que estamos haciendo. Ahora, grabamos todos los lectures que hacen, las clases gigantes se graban. Entonces, en el caso que ustedes estén enfermos o por una razón no llegan a sus clases, ustedes pueden ver todo el programa otra vez en las clases en línea, como podemos hacer. Y en este momento las clases están en línea, obviamente por las razones del COVID, pero estamos viendo que al final de este semestre, que va a iniciar en julio, que las clases van a ya regresar otra vez normales, presenciales para los estudiantes. Ahora, las otras áreas que estamos ofreciendo, obviamente, es las áreas de investigación en la universidad. En esta foto pueden ver que los edificios nuevos es las áreas de investigación que estamos ofreciendo a los estudiantes. Entonces, las áreas son muy modernas para investigar en la universidad. Y las áreas de prioridad en este momento para QUT son estas próximas. Entonces, están pensando en estudiar las áreas de biomédicas, biomoleculares, de negocios, tecnología, chronic disease, lo que llamamos tecnología, digital media, áreas de salud, robótica, tecnología. Estamos viendo que son las áreas de prioridad de la universidad. Ahora, eso no significa que no ofrecemos otras áreas adentro de estos programas, pero estas son las áreas de prioridad que estamos viendo en QUT. Como indicó Johanna anteriormente, hay muchas becas que estamos dando a los estudiantes de Colfuturo. y eso son 25% de las maestrías, que de todas las áreas de las maestrías que estamos ofreciendo son 25%. Se llama International Merit Scholarships. Igualmente, si están pensando en estudiar una maestría de investigación, que nosotros le llamamos el Masters of Philosophy, estamos dando tres de 100% en esta área, y tenemos cinco doctorados de 100% de beca para los estudiantes. Entonces, hay muchas becas disponibles para los estudiantes de Colfuturo en este momento. Ahora, lo que sí estamos dando extra, ya sé que unos de ustedes ya tienen que tener un inglés. Y les voy a decir, la mayoría de los estudiantes tienen que tener un IELTS o un TOEFL. Esos son, podemos decir, exámenes de inglés para llegar a estudiar QUT. Ahora, en el caso que no tengan los requisitos para eso, para entrar directamente a nuestras maestrías de QUT, tenemos dos becas para inglés. Uno que es el 25%, para ser colombianos de Colfuturo, les vamos a dar el 25% directamente a ustedes para el inglés, para estos programas de inglés de QUT. En el caso que ustedes van a hacer una maestría de negocios, nosotros les vamos a dar el inglés gratuito hasta 25 semanas de inglés. Entonces, eso es importante saber que si van a hacer una maestría de inglés, QUT, por ser parte de Colfuturo, les vamos a dar un 25%, perdón, el inglés gratuito para llegar a estudiar en la universidad. Entonces, si ustedes, si van a tener que hacer el examen de inglés antes de poder saber cuánto inglés van a estar para entrar a la universidad y nuestros cursos de la universidad. Ahora, eso eran las becas. Y nada más para terminar, quería nada más decirles un poquito más sobre qué es ser un estudiante de QUT, la vida estudiantil en Australia, aquí en QUT. Entonces, les voy a decir que hay más de 100 clubs y sociedades adentro de la universidad. Les voy a decir, cada orientación, por lo general vamos a tener todos los clubs y sociedades que van a estar adentro de la orientación, donde ustedes pueden llegar y hablar con ellos. Yo pertenezco a varios de esos. Yo pertenezco a LASA, que es Latin American Student Association de QUT. Y eso es más para estudiantes latinos que están interesados, nos reunimos todos ahí. Y también lo que hacemos como parte de LASA es que enseñamos clases de español a los australianos. Entonces, enseñamos como español básico e intermediado para, como les digo, a estudiantes australianos. También enseñamos portugués. Si han llegado a Australia, se van a dar cuenta que los australianos no saben cómo bailar. Entonces, tenemos clases de salsa, igualmente, para los australianos que no saben cómo bailar. Y por lo general nos reunimos y hacemos comidas típicas de nuestras regiones. Yo soy mexicano, pero igualmente tenemos estudiantes que hacen comida colombiana o los brasileños hacen su fechoada. Entonces, nos reunimos mucho. Entonces, yo pertenezco a ese club y también pertenezco a otro club que se llama QUT Brewers. Hacemos nuestras propias cervezas aquí en la universidad. Entonces, dependiendo de lo que estés de interés de ustedes, pueden llegar a hacer cualquier de estos clubes de sociedades. Igualmente, tenemos dos gimnasios en la universidad. En cada campus tenemos piscinas olímpicas que pueden usar ustedes como parte de sus cursos. Tenemos servicios de religión. Tenemos cuidado de infantiles. Si tienen hijos, servicios médicos. Y obviamente, tenemos espacios de estudio abiertos las 24 horas al día. Como les había dicho anteriormente, tenemos casi 9,000 estudiantes internacionales, que eso significa que ofrecemos o celebramos muchas de las áreas culturales durante el año. Ya sé que durante septiembre celebramos las áreas latinas en QUT, pero igualmente tenemos festivales griegos. Tenemos el Oktoberfest, que es el alemán. Entonces, tenemos varias cosas durante el año que estamos ofreciendo en el campus. Como les digo, la área de deporte es muy grande en QUT. Tenemos un nuevo estadio de fútbol. Pero las otras cosas que ofrecemos son el eSports, como un club adentro de la universidad. Entonces, no sé si ustedes conocen eSports. Es juegos electrónicos para los estudiantes. Y aquí este club tenemos para estudiantes que nada más quieren jugar como para tener un poquito de tiempo para jugar juegos electrónicos hasta para jugar para ser profesional, un jugador profesional. Tenemos todos los días, tenemos entrenamientos para juegos específicos. Y pues es algo muy único en la universidad, en Australia. Y ya sé que hemos ganado muchas competencias mundiales como parte de este club que ofrecemos de eSports. Pero las otras áreas que ofrecemos es fútbol, que como pueden ver aquí es nuestro nuevo estadio de fútbol que ofrecemos. Llegó FIFA para verlo y nos dijo que era FIFA Great Estadio. Entonces, eso es algo bueno que tenemos, pero nuestro equipo de fútbol no es muy bueno. Entonces, queremos más colombianos, los hombres y mujeres, para que lleguen a jugar como parte del equipo de QT. Pero tenemos otras áreas de deportes como béisbol, básquetbol. Tenemos Quidditch. Si les gusta surfear, tenemos QT Surfers. Y si les gusta el ciclismo, tenemos nuestro QT Cycling Club. Y al final tenemos QT Snow Riders. Igualmente, que si les gustan los deportes de invierno, nosotros vamos a Nueva Zelanda o Japón para esquiar, como parte de nuestro equipo de Snow Riders. Entonces, tenemos un poquito de todo como parte de los clubs que les estoy hablando sobre los deportes. Entonces, en realidad, eso era este... Si están interesados en más información, tenemos una página de Facebook. Tenemos blogs de otros estudiantes internacionales. Tenemos una página de YouTube con muchos videos de QT. Tenemos nuestro Instagram de QT International con muchas fotos que ofrecemos. Y obviamente, este... Eso es un poquito sobre nuestra universidad. Y nada más para terminar, igualmente, si están interesados, QT como, obvio, Brisbane como Australia, obviamente, sufrimos un poco con esta pandemia. Pero les puedo decir que Australia está abriéndose mucho más cada día. En este momento no hemos tenido ninguna muerte en las últimas semanas de aquí en Australia. Y, pues, es un lugar muy seguro. Obviamente, hicimos lockdown. Nos encerramos todos. Podemos ir hace tres meses. Y en este momento nos ha ido muy bien como un lugar para llegar y vivir en Australia. Y yo, pues, como la universidad ya estamos abriendo, tenemos que regresar a... En este momento trabajo en casa, pero en el próximo mes todos vamos a regresar a trabajar en las oficinas. Ya puedes irte a restaurantes, a bares. Entonces, ahorita, como podemos decir, en Australia se está realizando otra vez una vida más normal de lo que hemos tenido en los últimos meses. Entonces, eso es un poquito más sobre QT, sobre Brisbane, Australia. No sé si hay ningunas preguntas por ahí, Johanna. Claro que sí, Patrick. Muchas gracias por toda la información. Hay algunas preguntas que tú ya respondiste en tu charla, pero igual las voy a hacer para que queden más que confirmadas. Entonces, Miguel Francisco Osa dice, buenos días. ¿Hay especialización en medicina? Desafortunadamente no lo tenemos en medicina. Tenemos varias áreas de salud, pero si es más en realidad, si es medicina, medicina, no lo tenemos. Tenemos otra muy buena universidad en Brisbane que se llama University of Queensland, se oye muy similar, que ellos sí ofrecen medicina. Luis Hernández dice, ¿hasta cuándo están cerradas las fronteras? Lo último que escuché del primer ministro australiano es que se estima abrirlas a mediados del 2021. Mira, en este momento no sabemos. Cada día es muy diferente. Como te digo, están pensando en abrir las fronteras antes de este año, pero también depende más que nada en los países que estamos dejando entrar aquí a Australia. Ahora, depende en cómo está Colombia y la pandemia, podemos decir, por finales de este año, tal vez Colombia sea uno de los lugares que sí se puede abrir antes que a mediados del próximo año. Ahora, lo otro que puedo decirle, Johanna, igualmente, es que pueden obtener que lleguen a QUT y si en el caso que no estén abiertas las fronteras, podemos demorar su tiempo para llegar a Australia. O no sé, eso sería una buena opción y tenemos muchos estudiantes en este momento que van a llegar en julio de este año, pero ya se están demorando para el febrero del próximo año. Pero en este momento no tenemos ninguna idea cuándo se van a abrir las fronteras, pero estamos esperando que sea para febrero 2021 en este momento. Gracias. Andrés Arias, ¿alguna maestría en ciencias aeronáuticas o aeroespaciales? Desafortunadamente, en este momento, nada más tenemos esta área en una carrera que estamos en aeronáuticas, que trabajamos con Boeing. Ahora, eso no significa que no es, que sí es posible de hacer esas áreas, pero en las áreas de investigación, como un Enfield, que es el Master of Philosophy, que es nuestra maestría de investigación. Pero en ese caso, el estudiante tiene que ahí, si hacer un, o tener un proyecto de investigación como parte de su aplicación a QUT. Como les digo, y eso es más área en aeronáuticas, sería más en relación a los sistemas de seguridad del avión. Que trabajamos, eso es lo que trabajamos muy cercanos con Boeing aquí en Australia. Alexander Cuellar escribe, buen día, ¿es posible tener una asesoría personalizada sobre los procesos de solicitud y demás? Claro que sí. Si quieren, voy a dejar mi correo aquí en el chat, si están interesados en este, o no sé si puedo escribir en el chat, pero Johanna, o tú tienes mi correo si quieres, no sé si puedo hablar en el chat ahorita. Sí, yo creo que sí puedes escribir, intenta. Si puedes, voy a tratar de intentar. Bueno, intentaré de escribir mi correo, y ahí, si tienen cualquier otras preguntas sobre QUT, ahí les puedo apoyar con eso. Fabián Machuca escribe, Master of Data Analytics, ¿también es acreditada por Engineers Australia? El de Data Analytics, no Engineers Australia, no, porque eso es en el área de IT, pero sí tenemos como parte del Washington Accord, que es la internacional, que se ofrece en eso de todos modos. Entonces, igualmente eso es la internacional que ofrecemos a todos los estudiantes en ese programa. Una pregunta similar, la que envía Luis Hernández, dice, la maestría en Engineering Management es de un año, ¿es también acreditada por Ingenieros Australia? El de un año, no. Eso desafortunadamente no se puede hacer, y por lo general, el del un año, ese programa de Engineers es más en el área de Management, y eso es porque nada más es un año, lo que preferimos que sea, en realidad, sea un programa de dos años, y eso se llama Masters of Professional Engineering, y tenemos como, les había indicado, como siete áreas que ofrecemos en ese programa de la universidad, que tenemos eso. Jorge Luis Torres León, ¿hay alguna carrera de posgrado relacionada con ciencias de computación con agricultura? Eso sí está bueno. Mira, en ese, no tenemos algo que sea nada más enfocado en agricultura, pero igualmente, quería decirles a todos, que si es algo como que agricultura, tecnología, ofrecemos eso, pero eso de verdad, eso es una de las áreas muy importantes de Q&A, que ofrecemos como las áreas de investigación. En realidad, Q&A ha trabajado mucho con robóticas, con tecnología, como parte para hacer agricultura, porque en Australia, no sé si saben, el tamaño de Australia es el tamaño de los Estados Unidos en área, y tenemos nada más 24 millones de habitantes. entonces hay unas áreas de agriculturas que son el tamaño de países donde necesitamos los drones, necesitamos mucho más tecnología para poder trabajar en el área de agricultura igualmente. entonces sí lo tenemos, pero va a ser como el área de investigación. Acabo de poner en el chat el correo de Patrick para que tengan ya la información, entonces por favor, todos pueden consultarlo allí. Hay algunas preguntas que están relacionadas con el crédito beca de Colfuturo, entonces, dado que esta sesión es exclusivamente para hablar de la universidad, los invito mañana a la charla informativa del programa de crédito beca que se realiza a las 8 de la mañana, únicamente ingresan a la página y allí encontrarán el link habilitado para que puedan escuchar la explicación de cómo funciona el mecanismo de financiación que ofrece Colfuturo. Y como mencionábamos al inicio de la sesión, los convenios de Colfuturo, en este caso las 5 becas para doctorado, las 3 becas para maestrías de investigación y el descuento en el valor de matrícula para los estudiantes, únicamente aplica para quienes participan en la convocatoria de Colfuturo y son seleccionados como beneficiarios y legalizan su crédito beca. Entonces, ahí cubro varias preguntas que teníamos en el chat. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos la hace Vanessa Chacón, dice, ¿Algún máster para hacer de ingeniería de sistemas o seguridad informática? Sí, lo tenemos. Entonces, eso sería la parte de nuestra maestría de IT y eso sería uno de los enfoques que ofrecemos. Como había indicado anteriormente, eso es una maestría de dos años, muy práctica, obviamente con la teoría y entonces sí se ofrece ahí, Johanna, ese programa. Angélica María Ramírez dice, Buenos días, muchas gracias por este excelente espacio y presentación. Soy nutricionista dietista, me gustaría realizar una maestría que me permita profundizar en mis conocimientos y salir a ejercer en Australia como profesional en el área. La pregunta es, ¿esto posible o tendría que homologar mis estudios para poder ejercer automáticamente con la maestría podría ejercer directamente mis gracias? Mira, te recuerdo el primer grado es nutricionista dietista. Sí, mira, en ese caso, eso es una buena pregunta. No creo que necesite que homologar. Mira, nosotros con, si ha hecho la carrera, lo puede hacer con Q&T, el programa, y bueno, obviamente puede trabajar como parte del programa de Q&T, si va a poder trabajar en Australia o ser como un nutricionista en ese programa con Q&T. Entonces, sí es posible, sí es posible. Angélica Bravo, buenos días, para viajar con familia, ¿cómo sería la opción de vivienda? Ahora, por lo general, si es una maestría, nosotros podemos apoyar al estudiante como su familia, encontrar un lugar de vivienda, no hay ningún problema con eso. Y ya sé que, especialmente para los estudiantes que están haciendo investigación, al igual, apoyamos a encontrar vivienda, y al igual, podemos apoyar al estudiante a encontrar escuelas para sus hijos, ya que están en Australia. Y eso es importante saber eso, y eso es por lo general, es el para los doctorados, tener escuelas aquí en Australia, bueno, en Queensland, que es en el estado de Brisbane, sería gratuito para los estudiantes de doctorados, eso sería algo. Pero, la vivienda, nosotros podemos apoyar a los estudiantes que tengan hijos y familias, para encontrar casas, que sería probablemente más fácil, que obviamente un departamento en la ciudad de Brisbane. Andrés Santa Cruz escribe, buenos días, estoy interesado en realizar el doctorado en ciencias de los materiales, y no sé si entendí bien, pero Patrick dijo que se podía presentar, y llegar a finalizar el inglés estando allá. Quedó atento a si se puede acceder de esta manera al posgrado. Entonces, sí, entonces, en el caso que el estudiante tal vez aplique a QET, y como nosotros hacemos es aplicar a QET, y de ahí nosotros vemos todos los documentos, y les vamos a dar una carta de oferta. Adentro de los documentos, QET va a preguntar si el estudiante tiene los requisitos del inglés. En el caso que no tengan los requisitos, QET puede dar, nosotros le llamamos, es un paquete oferta, y el paquete es inglés más maestría. Entonces, ustedes tienen que hacer el área de inglés, antes de iniciar, obviamente, el programa de la universidad, porque obviamente sin el lado de inglés, pues no pueden iniciar el programa de la maestría de QET. Entonces, eso sí se puede hacer antes de, bueno, ustedes pueden hacer el inglés, llegando a Australia, con QET, alternar el programa de inglés, ingresar a su programa de la maestría. Ahora, algo que no sé, Johanna, y es algo que tal vez tengan que preguntar con ustedes, es si pueden obtener, obviamente, el crédito para llegar a Australia, aunque no tengan el inglés adecuado, para entrar directamente al programa de QET. Pero en términos de que pueden hacerlo así. Perfecto. De una vez, como aclaro también para los participantes, y es que el futuro únicamente financia la maestría. Pueden viajar con anticipación, hacer sus cursos de perfeccionamiento de inglés, pero que el futuro no financia, ni apoya esos cursos de inglés. Solamente empezamos a desembolsar el crédito, una vez la persona inicia la maestría, es decir, ya tiene su carta de admisión incondicional, y cumplió con todos los requisitos. Bueno, Mónica Librado, ¿cuál es el costo de vida de la ciudad? ¿Se puede trabajar durante el estudio? Sí, entonces, como parte de servicios de Australia, de estudiantes, los estudiantes pueden trabajar tiempo, máximo 20 horas por semana. Y, les voy a decir la verdad, el 99.9% de los estudiantes australianos, como estudiantes internacionales, trabajan y estudian. Yo estudié y trabajé cuando estaba, obviamente, en la universidad. Ahora, nada más para que sepan un poquito, entonces, son 20 horas por semana, no pueden hacer más, no pueden hacer más de eso, porque ahí sí van a estar rompiendo las reglas de su visa, condiciones de su visa. Y la otra, les puedo decir que, en este momento, en Australia, el salario mínimo es 22 dólares la hora en Australia. Y eso es por trabajar en un restaurante, por varias horas es 22 por hora que se puede ganar, pero si trabajan los fines de semana, es el doble, es 44 dólares la hora. Entonces, el estudiante puede vivir muy bien en Australia si trabajan un par de horas para pagar su renta o para pagar su vida de vida estudiantil en Australia. Entonces, lo único que les quiero decir es, obviamente, que hay gente que piensa que pueden trabajar y pagar sus cursos de estudios, eso no se puede hacer. Obviamente, el costo de vida sí es alto en Australia, entonces, sí son buenos sueldos, pero por lo general, obviamente, Colfuturo los va a apoyar también, creo que como parte de eso es pagar un poco de dinero para poder sostenerse en Australia. Bueno, Alejandro López dice, bueno, como la convocatoria Colfuturo ya pasó y solamente hay una convocatoria anual que se abre el otro año, ¿hay algo que pueda adelantar en estos momentos? ¿Qué puede hacer él en este momento? Mira, en este momento, yo pienso que lo más prudente sería es aplicar al curso que quiera hacer en QUT, porque lo importante de saber es que tenga una carta de oferta y con esa carta de oferta, obviamente, es necesario como para saber si hay un cupo, si hay cualquier duda, que ya sepan los estudiantes que hay un lugar para ellos para el próximo año y porque a veces se demoran las cosas con los documentos, las otras cosas que no hemos hablado mucho de hoy son las visas para llegar a Australia, obviamente, eso se puede demorar varios meses, entonces, nada más teniendo la carta de oferta, eso es muy importante porque de ahí eso es un componente para llegar a Australia que sí lleva tiempo y si ya están decididos que quieren llegar a QUT, pues para mí sería que ya empezar o iniciar el proceso de la carta de oferta, perdón, para obtener una carta de oferta de la universidad, para aplicar a QUT es gratuito, no hay ningún costo adicional para poder aplicar a la universidad, entonces, yo digo que sería un proceso bueno de iniciar en este momento y de ahí, obviamente, para poder aplicar a QFuturo para el próximo año, pero tan siquiera ya tienen la carta de QUT para iniciar ese proceso. ¿Cuáles son las fechas de inscripción para el 2021? Por lo general, siempre digo que las fechas de inscripción serían como mínimo tres meses antes de llegar a Australia, entonces, en este caso, en mi caso sería febrero de 2021, yo digo que por octubre ya tenían todos sus documentos pensando ya listos para aplicar a QUT, entonces, yo digo que octubre sería una buena fecha para poder ya iniciar el proceso, pero si lo pueden hacer antes, mejor todavía. Hay algunas preguntas que ya pues has respondido y por eso las estoy saltando, pero una que nos puede servir en general es si les recuerdas por favor la página web en donde pueden consultar los programas que ofrece la universidad y el costo promedio de las maestrías. Claro que sí. Les voy a dar una página, no sé si lo tenga aquí y lo bueno de esta página es que ahí ofrecemos todas las áreas que estamos enseñando en QUT y está en español para ustedes. A ver si eso me funciona. y les doy, les pongo el link de todos modos aquí abajo. Entonces, bienvenidos a QUT. y aquí lo bueno de esta página es que les da un poquito de información en español. Obviamente ya que pongan el, hagan el click en estas áreas va a estar en inglés, pero es la primera página que está todo en español porque QUT viviendo en Brisbane, los servicios de alojamiento, cómo vivir en Brisbane, los sitios que pueden explorar para comer, vivir y aquí abajo nosotros explorar nuestras áreas de estudio. Entonces, en esta área tenemos construcción y planificación, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, los programas de inglés, derecho, salud y comunidad, educación, comunicación y diseño, negocios. Entonces, ahí pueden ver muchas de estas áreas que ofrecemos adentro. Patrick, perdón, te interrumpo. es que estamos viendo la diapositiva donde dice áreas de estudio. No sé si estás viendo algo en la página. ¿Estás viendo otra página? No, no, las áreas de estudio, exactamente. Entonces, esas son las que estamos viendo aquí y les voy a, y ahí, les voy a, mira, en esta área de áreas con construcción y planificación, si aprietan este botón, ahí van a ir directamente a nuestra página de QUT, pero va a ser en inglés, eso es lo único. Ok. Bueno, Magda Arenas dice, ¿cómo es el servicio médico de la universidad ahora con la pandemia? ¿Qué cobertura ofrece o cómo es la protección que como estudiantes internacionales tendremos? Mira, en este momento eso es una buena pregunta. Por lo general, la cobertura que nosotros usamos en QUT se llama Medibank, esa cobertura va a apoyar a los estudiantes para cualquiera de las áreas que necesiten como parte de esta pandemia, si necesitan cualquier ayuda, va a haber apoyo como parte de ese servicio. Ahora, eso fue lo que pasó o lo que ha sucedido con nuestros estudiantes que estaban en Australia tenían cubiertos todas esas áreas del COVID. Ahora, no sé si eso tal vez cambie en el futuro ya que sabemos que la pandemia en Australia que los nuevos estudiantes que lleguen a estudiar tal vez, no sé si hay un costo adicional en este momento por la cobertura de insurance de salud, pero en este momento no he escuchado nada más que sea más caro o que no vaya a cubrir a estudiantes que tengan un problema en este caso. Pero, como les digo anteriormente y como los estudiantes en este momento en Australia, están cubiertos como parte de las insurance que nosotros usamos como parte de la universidad. Entonces, no hay cambio. Tengo una pregunta que está relacionada con la postulación a las maestrías de investigación y doctorados. Ellos preguntan cuál es como una sugerencia si la aplicación es distinta, cómo funciona la postulación para las maestrías y los programas en investigación. Muy buena pregunta. Sí, es un poquito diferente las áreas de investigación. Entonces, la gran diferencia es la postulación es otro documento, otro formato que se llama el de maestrías normales se llama el F-PORM que es la en nuestra aplicación normal de la universidad y el F-PORM es otro formato que se ve casi igual pero es para estudiantes de investigación. Lo único que quisiéramos y lo bueno de este programa de investigación es que hemos hablado que para llegar a Australia es por lo general en febrero es el primer semestre y el segundo semestre inicia en julio. Ahora, si están haciendo cualquier doctorado o maestría de filosofía que es la maestría de investigación el estudiante colombiano puede llegar a Australia en cualquier tiempo. Obviamente que estemos abiertos las fronteras estén abiertos a llegar a Australia. Entonces, el estudiante puede llegar a aplicar en este momento a QUT y es más va a conversar o el estudiante conversa con su profesor aquí en Australia para ver qué sería la fecha de inicio de su programa. Entonces, ustedes pueden iniciar en septiembre del próximo año o en noviembre del próximo año o en enero del próximo año. Entonces, no hay fecha de inicio fijo, es más que ver con ustedes y el profesor. Las otras áreas que nosotros quisiéramos o las otras áreas que generalmente se hacen con las áreas de investigaciones que tienen que tener su proyecto y generalmente es como 500 palabras para su proyecto de investigación y quisiéramos que ustedes ya tengan en contacto un profesor en QUT. Es algo que nosotros en la universidad los podemos apoyar. si nos dicen cuáles las áreas de estudio que quisieran investigar en QUT nosotros podemos ahí apoyarles a ustedes y encontrar a alguien adentro de la universidad. Entonces, esas son las grandes diferencias para ambos programas. Entonces, en realidad ustedes pueden iniciar en cualquier tiempo del próximo año para iniciar ese programa de investigación en la universidad. Bueno, por temas de tiempo vamos a finalizar la sesión y además teniendo en cuenta que Patrick está a las 2 de la mañana en Australia para que se vaya a dormir y agradeciéndole mucho que haya desvelado para dictarnos esta charla tan informativa y productiva. Les envío nuevamente el chat en el chat el correo de Patrick para que puedan hacer las preguntas muy específicas que tenían que teníamos algunas páginas muy unas preguntas muy puntuales entonces seguramente te van a escribir y finalizo porque algunas personas me están preguntando por la charla de mañana entonces la charla de mañana a las 8 am es la información de cómo funciona el esquema de financiación de Colfuturo a través del cual pueden acceder a los convenios de cooperación que tenemos. Quienes no pueden asistir mañana el sábado 11 de julio es decir el segundo sábado de julio vamos a tener la misma charla informativa a las 9 y 30 para quienes no puedan asistir mañana y finalmente invitarlos a que sigan en nuestras redes sociales viendo la programación que tenemos con las universidades con quienes tenemos convenio vamos a parar esta semana una semana en las charlas informativas de las universidades pero retomaremos en las próximas semanas con otras instituciones entonces los invito a que estén pendientes en nuestras redes sociales muchas gracias para todos gracias Patrick feliz resto del día gracias Johanna gracias a todos y cualquier cosa aquí estoy para ayudarles cuídense mucho chao buen día gracias buen día adiós chao chao